Una niña muy bonita Su padrino se enteró y vino a hacer un epó Un poco más intoctado, calabaza y pingongos Después que todo pasó, le tocaron un huirito Después que todo pasó, le tocaron un huirito Y todo el mundo decía, cabio, cile, pachango Y todo el mundo decía, cabio, cile, pachango Lupe para Lupe, atalaya, atalaya, yiquichango, cago Coyo maculeco, paoso, quicieco, atecavo Perufina, chango Cabio, cile, pachango 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 Su marido la botó Cabio, cile, pachango Casa se le quemó Cabio, cile, pachango El querido la dejó Cabio, cile, pachango Tenía largo hoy un emor Cabio, cile, pachango ¡Cario Sile Pachango! ¡Cario Sile Pachango! ¡Cario Sile Pachango! Javio Sile Pachangón Javio Sile, allí por él, Javio Sile, allí por él, Javio Sile, como un cobo a la payón, Javio Sile, con el Chayangón, Javio Sile, erufina, coque, Javio Sile, erufina y ala, Javio Sile, opa, oso, quisiera, Javio Sile, a casa se le temó, Javio Sile, su marido la votó, Javio Sile, el querido la dejó, Javio Sile Pachangón 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 Gracias por ver el video.